Arpa Maestro Siento el sol, el tibio sol Sobre mi desnuda piel Hoy brindando al sonreír Aroma de hombre feliz Este sol es tu sol Para todos su calor Compartamos el azul Libre de este cielo libre Ave como un ave es mi cantar Y nunca podrán detener Su libre vuelo inaprensible Alas que despliegan y se van Patientes hacia el ancho mar Por las riberas del Caribe Dios salve mi nacionalidad Dos se han podido refugiar Los derrotados de otros lares Abiertas mis fronteras estarán Para brindar la libertad A quien humilde la buscaré Por el sacrificio de un hombre valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor Le rindo honor Le rindo honor A mi bandera Somos el continente Un prodigio La corona que exhibe Suramérica Caracas fue la cuna De la libertad Crisol donde fragó La independencia Al bravo y noble pueblo De Bolívar Mi canto en este canto Le dedico Un canto a la venezolanidad Enaltezca la obra de su hijo Por el sacrificio De un hombre valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor Ríndele honor A tu bandera Por el sacrificio De un hombre valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor Ríndele honor A tu bandera Por el sacrificio De un hombre valiente Por el sacrificio De un hombre valiente Venezuela Por amor Ríndele honor A tu bandera Por el sacrificio De un hombre valiente De un hombre valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor Ríndele honor A mi bandera A mi bandera Mi bandera A mi bandera A mi bandera Sobathan